Y va el saludo para el grupo Piedra de Gallo Y arriba el guerrero Engañona, engadera, chica va a lloverse Engañona, engabera, yavayuute Engañona, engabera, chica va a lloverse Engañona, engabera, yavayuute Ochiha kundabikuya, niakari do niu Ochiha kundabikuya, niakari do niu yo Ochiha kundabikuya, niakasi kanyu na Y va para el amigo Tecladistas Rojas De Meplatomo Guerrero 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 De Meplatomo Guerrero